La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor garantiza la protección y seguridad para esta población vulnerable. Es precisamente por esto que en el marco del Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, la UCR y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, firmaron un convenio para ofrecer el servicio de consultorios jurídicos exclusivos para ellos. Muchos adultos mayores en nuestro país se encuentran en situaciones de violencia y esos son los casos tal vez que más se ven, junto con casos en que se aprovechan de adultos mayores para quitarles propiedades, para aprovecharse de bienes que ellos tienen, para traspasarse bienes. Recibir asesoría para resolver casos de violencia física, psicológica o patrimonial son algunos de los servicios que ofrecen los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Los consultorios abrieron el pasado 18 de junio y se atienden personas con casos relacionados con violencia doméstica, problemas con pensiones de diferentes regímenes o alimentarias y procesos civiles que involucran estafas con propiedades. Para hacer uso del servicio se debe ser mayor de 65 años y no tener los medios para pagar un servicio privado. Los consultorios se ubican en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. en la antigua Facultad de Ciencias Sociales y están abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y mediodía. Si usted desea mayor información sobre este servicio, puede llamar al teléfono 2511 1521. Repito, 2511 1521.